Desde hace tiempo no nos vemos Y no entiendo la razón También comprendo que es difícil por algunos momentos Pero al menos podrías decírmelo Extraño estar encima tuyo Y al rezarnos bajo el sol Y los incensos ven o malos son algunos recuerdos Pero toleran como un cuchillo dos Otra vez podría pedir perdón Pero al final solos entre los dos Nunca más me lo voy a decir adiós Hace tanto no te siento Ya no me quieres ver Ya no me quieres ver Cada que te busco tú nunca me llamas Y ahora hago creaciones y ganas Y tú ya no me quieres ver Mis intenciones no son malas Sabes que soy un perdedor Aprecio el hecho de que estés desde el primer momento Pero aún así yo te necesito Mi miedo a la soledad volvió Y temo a que me venza pobre Y yo si una vez dijera Aquí estoy Soy el cerro Y el cerro a que pase hoy Ya no me quieres ver Ya no me quieres ver Cada que te busco tú nunca me llamas Y ahora hago creaciones y ganas Y tú ya no me quieres ver Y tú ya no me quieres ver Ahora es más fácil decir que ya no me importa Y esa mentira no me hace un favor Yo quiero sentirme mejor Yo quiero sentirme mejor Tú no sabes lo que más me duele Que no he escuchado tu nuevo que lele Ya no me quieres ver 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 Cada que te busco tú nunca me llamas Y ahora hago creaciones y ganas Y tú ya no me quieres ver Quinta Y tú ya no le we costs No me quieres ver E tú ya no me quieres ver Game ¡Me Toda Tja Gracias por ver el video.